El alcalde anfitrión de este gabinete indicó que uno de los problemas que preocupa a su cantón es el estado de la vía Porotillo-Chilla, que asegura tiene un doble riesgo, ya que tiene 12 años. Desean se pueda firmar un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para colocar la carpeta asfáldica en algunos tramos de la vía. Ante este pedido, la gobernadora Rosa López Machuca comprometió su gestiones para que dicho planteamiento sea presentado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El día de hoy hemos podido tratar de resolver problemas de escuelas que en el pasado habían sido cerradas y que constituyen una de las alertas más importantes para las familias, para las comunidades que tienen que diariamente, dicen ellos, caminar o andar a caballo de 30 a 60 minutos solo en ir y luego en volver. Con niños de educación inicial, el mejorar los horarios de atención en el MSP, puesto que la gente durante el día trabaja y es después de las 5 de la tarde que tiene posibilidades para poder ser atendida. Problemas relacionados con el abastecimiento de la energía eléctrica, por supuesto que les preocupa el tema del transporte, la frecuencia, la seguridad en las vías. Ellos nos han planteado hoy día con mucha propiedad de que hay sectores que son altamente peligrosos y que demandan un patrullaje más aterrizado en el territorio. Además, se trabajó en el fortalecimiento de la participación ciudadana para mejorar la gestión pública. Esto a través de la firma del Pacto Nacional contra la Corrupción y la Transparencia Pública, a darse la próxima semana entre los sectores sociales, la ciudadanía en general y las autoridades en territorio. Para mejorar la gestión pública tenemos que tener una mayor participación ciudadana y una lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Y hoy se han generado todos estos acuerdos y compromisos para que a partir del día lunes que vamos a tener un escenario de formación, de análisis, de conversaciones previas, pues vamos a llegar a formular toda una declaratoria provincial entre los sectores sociales y productivos organizados, la ciudadanía en general y nuestras principales autoridades a nivel de la provincia, un pacto de lucha contra la corrupción y la transparencia pública. Estos gabinetes provinciales se desarrollan mensualmente y durante el presente año. Han recorrido los distintos cantones orenses para conocer y evaluar la implementación de los planes y proyectos del gobierno de todos.